El delincuente en calle Bolívar se percató la presencia de un móvil de carabineros lanzando la cartera. Carabineros se detuvo al sujeto recuperando la especie. La cartera contenía 100 dólares, un celular, 8.000 pesos y un reloj. En el lugar se hizo presente la víctima con un testigo, reconociendo al delincuente, razón por la cual fue llevado hasta la primera comisaría. De esta manera, una vez más queda de manifiesto que la Central de Cámaras de Vigilancia de la Municipalidad de Iquique está cumpliendo una gran labor en beneficio de la comunidad y apoyando a carabineros en su lucha contra la delincuencia. Gracias por ver el video.